¡El Cristo es salvador! ¡El Cristo es salvador! ¡Y el Señor es salvador! ¡Y el Señor es la vida de Dios! ¡Alevar a la forma por Cristo! ¡Alevar a la forma por Cristo! ¡Alevar a la forma por Cristo! Venido a San Antonio, sabemos que en una oportunidad estuviste en las rutas, fueron otras épocas. Sí, sí, sí. ¿No estamos medio lejos ahí? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, yo quiero saludar a toda la gente de San Antonio. Es un lugar para mí muy recordado, no solamente por las grutas que estuve en el festival, que fue una noche hermosa, que yo pasé momentos muy lindos. Inclusive yo de acá viajé a Europa porque fui invitado por José Vélez, es al otro día que él regresaba, que él entraba a la noche. Pero también tengo recuerdos lindos de mi juventud, juventud, porque nosotros veníamos a tomar el tren por acá, con mi papá que íbamos... O sea que yo pasé acá por San Antonio en la panza y mi mamá pasé por San Antonio. ¿Cuánto años? 48 años. ¿Había tren ya en esa época? Sí, sí, sí. Y era lo único creo que había. Y estaba un... o sea, lo único, no, había otros medios, pero te quiero decir que era lo más práctico, vosotros venían colectivos hasta San Antonio. En San Antonio tomábamos el tren, pero te recuerdo hermoso, de los pollos y las naranjas y las empanadas en el camarote. Ya, ya se vendieron bien. Ay, qué lindo. O sea que yo pasé por San Antonio en la panza de mi mamá y volví con un mes y pico de vida por San Antonio. Mirá que... ¿Cuál era tu destino final? ¿De dónde ibas o a dónde venías? Yo de Comodoro, Rigadavia, donde mi padre era maestro, director de escuela, hacia Corrientes, donde tenían los familiares, porque papá las vacaciones las pasaba allá. Ajá. Ocho, de aquel... O de la cara mirá cómo estoy, ¿no? Claro, a eso iba. De aquel hit vení, Raquel, que nos hiciste bailar a casi 5.000 personas en el polio deportivo, que te vendiste todo, porque te vendiste absolutamente todo, que conociste todas más una, hoy sos un cantante evangélico. Sí, 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 es cierto. Desde el 84, que nació Pocho de la Pantera artísticamente, ¿no? Hasta hace 3 años atrás, aproximadamente. En el 96 yo fui bautizado. Quizás un tiempo antes, casi un año antes, yo sentí la necesidad de Dios a través de una situación bastante difícil para muchos humanos, ¿no? Hay humanos que están con situaciones de cárceles de alcohol, de violencia, de soberbia. Son todas cárceles. La mía era una muy brava en la Argentina, que es la droga. Bueno, nosotros los humanos muchas veces queremos llenar un espacio y no sabemos cuál es. Muchas veces lo queremos llenar con dinero, con poder, con fama, con hijos, con alcohol, con drogas, con violencia. Y algunos pretenden llenarlo con la familia porque nunca han tomado droga o nunca han tomado alcohol, ¿no es cierto? Y se dan cuenta de que hay algo, hay un cosquilleo, ¿no es cierto?, en su vida. Ese es el espacio de Dios, que solamente se llena con Dios, ¿no? ¿Qué te dijo tu familia cuando aquí te tomó 10 manos más? ¿Oí está llevando a la palabra de Dios? No, 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 que no fue así, ¿no? No, no, no fue así, que yo dije, voy a hacer algo. ¿Qué fue lo que te hizo dar cuenta de que te precisabas de Dios? Fue una necesidad, fue una necesidad. Pero yo lo dije... Ahí está el fondo del tacho. Claro. No, no, es que yo dije... Bueno, a partir de ahora voy a hacer algo. Porque no eran mis planes, ¿no? Yo... No eran mis planes de Dios. Yo estoy en los planes de Dios. No planeo nada con sabiduría humana. Todo lo que yo hago es a través del impulso que me da Dios de hacer las cosas. Yo no estoy en el Evangelio por poder. No estoy en el Evangelio para ser importante. Yo quiero ser útil para el Evangelio. No fijo mis esperanzas ni en el poder ni en la riqueza material. No estoy en esto mucho menos por lo material, porque, bueno, esto es una lucha muy difícil. Yo pensé que era un camino para débiles. El hecho de estar con una Biblia en la mano, yo pensé que era para débiles. Pero me he dado cuenta que, bueno, que tenés que ser muy valiente para estar en este camino. Porque es un camino en donde es muy fácil para muchos humillar, vapulearte, atropellarte. Dicen que vamos a ser humillados, perseguidos, pero también vamos a ser bendecidos. Y yo tengo una bendición a través de un botín hermoso que yo he recuperado en mi vida, ¿no? Que es la vida, es la vida, el botín es la vida. ¿Cuál fue el punto que te hizo bajar de la calecita loca en la que estabas, donde tenías todo? Porque tenías absolutamente todo. Bueno, yo creo que fue claro. Es una necesidad. Es una necesidad. Muchas veces está escondido en los seres humanos, ¿no? Porque en mi caso fue notado, porque la droga es algo diabólico, ¿no? Es algo que realmente se nota. Pero muchos, de hecho, están presos de eso. Pero hay muchos que están presos de la mentira, por ejemplo. Están presos de la soberbia. Están presos de la incredulidad, de no creer, por ejemplo. Están presos de la omnipotencia personal, ¿no? Soy fulano tal, o yo, 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 yo. Es un poquito sacar el yo de tu vida, el entrar en Cristo y apoyarse en Él. Yo tenía una casa, por decir así, para dibujártelo, un edificio en donde era poderoso de lujo. Pero mis cimientos estaban en la arena, para darte un ejemplo. Y entonces vino un movimiento pequeño, o un movimiento que muchas veces son las tentaciones, o las turbulencias que te pueden traer los espíritus que no corresponden al espíritu santo, ¿no es cierto? Espíritus diabólicos, si lo querés llamar, o satánico, como quieras llamarlo. ¿Es cierto? Que te llevan a sacudirte. Y si no tenés un buen cimiento, se te cae la casa. A mí se engañó. Yo volví a reconstruir este edificio, pero esta vez lo hice con cimientos y puse la roca firma de Cristo. ¿Vos hablás con los jóvenes y te das un consejo? No es consejo, más que nada no es consejo. Yo no estoy acá ni para juzgar, mucho menos para aconsejar, sí para dar un testimonio de lo que a mí me sucedió personalmente, y de dónde me aferré, que es de Jesucristo, y de dar la palabra hasta donde sé en la Biblia, ¿cierto? Porque dice que Jesucristo es un escudo, y la palabra es una espada filosa, de doble filo, que la palabra va para vos y va para mí, o sea, cuando yo te doy la palabra también es para mí, por eso se le llama también de doble filo. Vos decís que Dios guía tus actos, que sos un instrumento en las manos de Dios. ¿Pensás que el pocho de la pantera turbulento, el pocho de la pantera... ¿También, en alguna medida, Dios lo estaba guiando para que él se pelara la frente y se diera cuenta de esto? Bueno, hay un capítulo importante en la Biblia, que lo pueden anotar y lo pueden leer para muchos, puede ser, y a mí me llegó, que es Isaías 45, del 1 al 7, en donde habla un llamado que hace Dios a Ciro, en donde dice muchas cosas, como por ejemplo yo te voy a nombrar rey, te voy a enderezar los caminos, te voy a mostrar tesoros hermosos, maravillosos, yo te llamé por tu nombre, dice, te puse en el lugar de honor que hoy tienes y te hice guerrero sin que tú lo supieses, dice. Dios va formando sus guerreros, muchas veces, más de uno que dice, no está en los planes de él ser un guerrero de Cristo, pero Dios lo está formando, porque Dios busca, realmente ama a los pecadores, lo que no ama es el pecado, y entonces buscar un instrumento así, tan mundano como fue Pocho la Pantera, es un buen testimonio para Dios, es algo lindo para los chicos, para que sepan que esto no es ninguna mentira, esto no está preparado, ni mucho menos, porque mis planes en el mundo no, de ninguna manera hubieran sido dejar de tomar alcohol, dejar de tomar droga, mantenerme firme en mi vida matrimonial, no estar en el euterio, no robar, no mentir, es muy, para el mundano es muy difícil eso, solamente se logra cuando uno se deja guiar por el Espíritu Santo, está entregado a Jesucristo, se aferra a Jesús como un ancla en la tormenta, solamente de esa manera. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.